¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva arriba! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Mentira! Yo no Ah bueno pero recién ahora me cambié Pasa que como es el último Es a dos canchas nada más Y acá atrás no va a jugar nadie Es más tranquilo Se ve mejor el que se vea atrás jugando Claro Más que nada por mí Para que no te pegue Los pelotazos Un poquito más Un poquito más Y está muerta de frío no? Yo estoy cada de frío de siempre Desde que salí de mi casa Yo quiero bañarme Va a llegar bañarse Este agua es bien caliente Y me voy a cocinar No sé qué mierda ya comé pero ¿Te gusta cocinar boludo? Si me encanta No hay nada mejor de cocinar Aparte para mí Tomarme mi tiempo para cocinarme Como a mí me gusta A mí me gusta cocinarme Pero a mí ¿A vos sola? A mí sola Sí, porque si no hay que cocinar una lavanda Alá En vez de poner una pechuga de polvo Ya no podés poner dos Si se hace una lavanda Ya vale Pero yo ahora ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Estás firmado? ¿Estás firmado? ¿Estás firmado? ¿Estás firmado? ¿Estás firmado? ¿En serio? Sí, bueno Aparte Qué sé yo Me da paja No contaste justificación Eh, chino ¿Te acordás o no? ¿Te dices a los pibos a las mamas? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bornada, Dios mío! ¡Porque, Dios mío! ¡Renos! Amen. ¡Suscríbete! 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 Ahí está Marrón, si querés... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No puedes! ¡Gracias! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Gracias! ¡Quiero que tu coches es tuع tropa! ¡izi tastes que tuya! ¡BIRA, IMAGE! ¡Gracias! ¡Gracias! Era para ir en el entretiempo, pero dije... ¡No va a poder! ¡No! ¡No me va a pasar! ¡Voy! 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 ¡No lo puedo creer! 5 minutos grabando... 5 segundos grabando y ya tengo un gol. Fiesta. ¡No! 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 Si, si, si Si, eh, encima ya agarré un gol, eh Te juro por yo que agarré un gol, lo corré justito Si ¿En una hora terminan allá? ¿En una hora? Ah, yo me voy conmigo ahora Como aguanta el palo, mire Es increíble Che, te diré que me copo esto Nos fuimos en la semana, pero potrero Ah, si Partido de cien lucas, doscientas lucas ¿En serio? Encima el Afe se repica, no No, no el Afe, el Afe no hay tanto Zona Sur o Zona Norte Zona Norte se juega una banda Zona Norte Zona Norte Agarré un gol, eh Agarré el gol, te juro Si, si, si Ahí te hago el traspaso Igual ya se como mejor te das así Y le vas poniendo un poco de zoom cuando se va yendo a la jugada ¿O no? Si Y cuando se abre, ahí ¡Joya! Una de las ciencias ¡Aca! Uiii Ya te está emocionante ¡Ah, hay que sacá, dale lo mío! ¡Aca, pago! ¡Ay! ¡En serio! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, en qué sé! ¡Ven, en la línea! ¿Eh? ¡Ey! ¡Ven, venga! 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 ¡Vamos por la bolcha! ¡Vamos por la bolcha! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La verdad... La verdad que no quiero ir. Estoy quedando de frío. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Sí, ve. ¡Vamos, vamos, vamos! Una sopita. Y una sopita. ¡Vamos! 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 Sí.